A continuación, síntesis de la criminología. Universidad Infate ofrece licenciaturas en criminología, criminalística y trabajo social. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación. Tú la decides. Inscripciones abiertas. Prepárate para el futuro con la mejor carrera de tu vida. Segunda carrera Infa. Carrera por tu carrera. Domingo 7 de junio 2015. Ocho de la mañana. Salida. Parque de la juventud. Tres categorías. Premios. Becas del 100, 50 y 30%. Carrera por tu carrera. Universidad Infa. Impresos Roma. Todo lo que su empresa necesita para hacerse publicidad. Impresión en serigrafía. Formas continuas. Continuas. Selecciona color. Impresión de revistas, libros y agendas. Negativos y sellos. Impresión de pendones corporativos y publicitarios sublimados. Teléfono 612-8579. Encuéntranos en Sexta Oriente Norte. Número 1467. Colonia Maya. Impresos Roma. Un servicio de calidad. Impresos Roma. Un servicio de calidad. Presenta. Hoy, en síntesis de la criminología, la actuación del perito en hechos de tránsito terrestre. Provo la 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 de hoy. Estén pintados de Estudio. Cuatro. benut 102-85. Por ejemplo, estadounidenses. Bienvenidos, bienvenidas sean a una emisión más de síntesis de la criminología. Mi nombre es Erika Calderillo. Les saludo con muchísimo gusto con cada miércoles en este horario 7.30 de la noche a través del canal 210 de Megacable. Y les saludamos en esta producción de la Universidad Infa y el Colegio Internacional Forense en el que, bueno, pues cada vez tratamos de llevarle hasta usted, hasta sus hogares, hasta su televisión un programa de verdadera calidad. Síntesis de la criminología se ha preocupado y el principal objetivo es enseñarle precisamente a usted a qué se dedican los criminólogos que formamos en la Universidad Infa y el Colegio Internacional Forense. ¿Qué hacen los criminalistas? Y en esta ocasión, bueno, siendo un tema de suma importancia, un tema en el que deberíamos de hacer yo creo que más de un programa porque esto se ve todos los días. Es como si fuera el pan nuestro de cada día. Seguramente usted ha tenido o ha pasado por algún caso de hecho de tránsito. El programa de hoy lo hemos denominado La actuación del perito en hechos de tránsito terrestre. Hoy en síntesis de la criminología estoy muy segura que vamos a tener muchas llamadas telefónicas. Seguramente a través de Facebook, también Universidad Infa Chiapas. Bueno, pues estaremos en contacto. Y para algunos que han tenido algún accidente de tránsito de vehículo, han chocado, en fin, han tenido algún problema de esa naturaleza, Bueno, pues hoy tenemos un experto aquí en la materia, el cual le agradezco muchísimo su presencia hoy aquí en el programa. Él es el ingeniero Joshua Marcelo Vargas Plata. Él es ingeniero en robótica industrial, perito profesional en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y por supuesto docente certificado de CETEC. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos la hospitalidad y la cordialidad aquí a la Universidad Infa. El trato ha sido muy amable. Y pues bueno, como bien lo mencionas, licenciada Erika, es de diario tener los hechos de tránsito en el espacio de la vía pública. Como bien lo dices y es reiterativo, es el pan de cada día. Desafortunadamente carecemos de educación vial y pues bueno, son de vital importancia el estudio y sobre todo qué relevancia tiene la actuación del perito en hechos de tránsito para deslindar responsabilidades y sobre todo proveer de elementos certeros a esos órganos jurisdiccionales, a esos órganos que administran y procuran la justicia para poder que ellos tengan los elementos suficientes y puedan deslindar responsabilidades. Exactamente. Y por eso me gustaría, ingeniero Joshua, que viéramos este Vos Populi. Precisamente salimos a la calle para preguntarle a la gente si efectivamente sabe qué es un hecho de tránsito terrestre, cómo debemos de caminar, cómo debemos de cruzar una calle, una avenida, una vía principal, una vía rápida. ¿Cuál es el actuar después de que suceda un accidente? ¿Le parece? Vamos a verlo. Este es el Vos Populi de síntesis de la criminología. Vamos a verlo. ¿Cómo se lo hicieron? Oye, ¿cómo se lo hicieron? ¿Cómo se lo hicieron? ¿Cómo se lo hicieron? El que es que también se le da a gusto con una gran creación. Pero hay que decirles que hay que decirles que hay que tener todo. Hay que decirles que hay que tener. Y nosotros no tenemos nada más, sino los pasos de la ley, sino los que tenemos que ir con un interés, con un tiempo que estamos viviendo. Pero hay que decirles que es una cosa que hay que decirles que hay. Eso es mejor. Eso es mejor que hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se iba a caer el árbol y encima de tu vehículo. Esto en verdad que sí es un accidente. Y de hecho, también, ¿por qué hecho de tránsito terrestre? O sea, ya nos dice, tiene que decir hecho de tránsito, no accidente de tránsito. Pero ¿por qué? O sea, ustedes como expertos, ¿por qué lo definen así? Ok, el hecho se da porque es un acontecimiento en el cual se ven involucrados los vehículos o cualquier usuario de la vía pública, en el cual, bueno, pues el vehículo en cuestión, con el conductor que lo va tripulando y gobernando, pues bueno, tiene el control, él puede prever y puede realizar maniobras que él tiene gobernado o que él va conduciendo con su vehículo. En este caso, lo correcto y sobre todo, por estar vinculados en el ámbito jurídico, pues se tiene que referir como hecho y no como accidente, debido a que tránsito y terrestre, lo vamos a comprender o a, sobre todo, a llevar al ámbito jurídico en el cual se refiera que el hecho será este acontecimiento que puede o no ser controlado por una persona y que se tiene esta manipulación, teniendo resultados como muertes, lesiones en personas o daños en los objetos y cosas. Ahora bien, el referir accidente en el ámbito jurídico sería decirle al juez o decirle al Ministerio Público que fue algo impredecible y que yo no tengo alguna manera de preverlo. Por eso es hecho, para poder tener esta participación en la parte de la justicia y tener un responsable. Ah, ahora lo entiendo perfectamente. Por eso la diferencia es una palabra, hecho y accidente, ¿no? De alguna manera es como para aplicarle la responsabilidad a alguien. Así es. Y es que esto es todos los días, como lo estábamos platicando, y sí, es cierto, esto es reiterativo. Pero me he dado cuenta de algo, maestro, porque aparte de la cultura vial que nos hace falta, también muchas de las autoridades no están preparadas para resolver casos de hechos de tránsito terrestre, ¿no? Así es. Pues bueno, se requiere una especialización, se requieren conocimientos en el área de la física y la matemática aunado a la parte fundamental de la criminalística, ya que, como lo habíamos mencionado antes, los hechos de tránsito es una especialidad que se desprende de las ciencias forenses, en específico de la criminalística. Y que, bueno, se lleva a cabo un procesamiento en el lugar de la investigación, en el cual se tienen que recabar datos tan importantes como dimensiones de la vía, sentidos de circulación, la colocación de dispositivos para el control de tránsito o señalización vial. Se tiene que hacer un estudio técnico-científico de los daños de los vehículos involucrados para poder conocer sus deformaciones y cómo se producen. Después de eso, calcular velocidades mediante diversos métodos aplicados de la física y la matemática. Y de esta manera se pueden interpretar todos los indicios y llevar a cabo una reconstrucción de hechos. Perfecto, maestro. Es por eso que la Universidad Infa los está invitando a un curso-taller que va a ser denominado la actuación del perito en hecho de tránsito terrestre en el juicio oral, impartido precisamente aquí por el ingeniero Joshua Marcelo Vargas Plata, maestro certificado por CETEC. Y, bueno, este curso-taller va a tener una duración de 20 horas con fechas todos los domingos a partir del 26 de julio y hasta el domingo 16 de agosto en horario de 8 a 1 de la tarde. Y, bueno, pues los costos van a ser muy accesibles para el público general, tan solo de 800 pesos y para alumnos de Infa de 500 pesos. También se le va a entregar, por supuesto, un reconocimiento certificado por este curso-taller con valor curricular. Vamos a ir a un corte. Las inscripciones ya están abiertas para este curso-taller. La actuación del perito en hechos de tránsito terrestre en el juicio oral. Ahora sí, vamos a ir a un corte. Inmediatamente regresamos. Nosotros estamos en síntesis de la criminología. No se vaya. ¡Suscríbete! Licenciaturas en Criminología, Criminalística y Trabajo Social. Contamos con cámaras GESEL, laboratorios forenses y biblioteca. La calidad en la educación. Tú la decides. Inscripciones abiertas. Estás viendo Síntesis de la Criminología. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad Infa pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes. Grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa, 614-6688. Estamos en síntesis de la criminología. Les recordamos la licenciatura en Criminología y Criminalística aquí en la Universidad Infa con, bueno, pues, inscripciones abiertas ya al 614-6688, mayores informes. Y en Calle Quinta, Norte Poniente, 1115, aquí en Colonia Centro, esquina con décima poniente. Vengan ya a sacar su ficha para que presenten su examen de admisión y sean parte de la Universidad Infa. Bien, estamos platicando con el ingeniero Joshua Vargas Plata, el es perito profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Docente certificado por CETEC, ya muy importante, ¿no? Esta certificación que están teniendo de CETEC. Sí, de hecho, con la reforma que se lleva a cabo en el 2008 por el presidente Felipe Calderón, en donde se va a implementar en México, en todo el territorio nacional, como fecha límite del año 2016, el nuevo sistema de justicia, el proceso o procedimiento penal acusatorio adversarial, pues, bueno, es necesario que todos aquellos que estamos inmiscuidos o inmersos en las áreas forenses, que coadyuvamos como auxiliares al Ministerio Público en la investigación y en esta persecución de los delitos, pues, bueno, tenemos que estar actualizados constantemente y capacitados, porque si viene una etapa del sistema de justicia penal anterior a este nuevo. Efectivamente, lo que llamamos los juicios orales, ¿no? Y es muy importante la intervención de los peritos, los expertos en criminología y criminalística, que deben de saber cuáles son las pruebas que, pues, deben de presentar ahora, ¿no? Y este curso, taller, que se va a dar aquí en la Universidad Infa de la actuación del perito en hechos de tránsito terrestre en el juicio oral, bueno, pues, comienza ya este domingo 26 de julio y hasta el domingo 16 de agosto pueden inscribirse ya de 8 a 1 de la tarde, va a ser una duración de 20 horas y se le entregará constancia con valor curricular. Así que, inscríbanse ya. Y hablando de este tema tan importante, tan interesante, nos gustaría que nos platicara, ingeniero, ¿qué elementos intervienen en el hecho de tránsito? Sí, mira, Erika, solamente como usuario de la vía pública, como cualquier ciudadano, se piensa que únicamente con el hecho de estar el vehículo involucrado ya es un hecho de tránsito. Desafortunadamente, no se tiene el conocimiento para toda la ciudadanía o la población. Y que, bueno, ya en el análisis, en la investigación de estos hechos de estos hechos de tránsito, tenemos diversos elementos los cuales es necesario analizar y conocer detenidamente y detalladamente. Vamos a precisar como primer elemento o el principal elemento es el vehículo. Este, el vehículo, pues, básicamente, si no existe, no tenemos el hecho de tránsito configurado. El vehículo será este medio por el cual se va a desplazar de un lado a otro. Tenemos otro elemento de vital importancia que es la vía pública. La vía pública en el cual se va a considerar como este espacio de uso público donde se va a prestar servicios públicos, se ofrece la instalación de dispositivos para el control de tránsito, además de que va a servir para el desplazamiento tanto de vehículos como de peatones. Otro elemento de vital importancia, el peatón, ya que dentro de la clasificación de los hechos de tránsito, también tenemos el atropello. El atropello será esta configuración de un vehículo en movimiento que colisiona o contacta contra un peatón. Y bueno, el peatón es otro elemento que tenemos que analizar, entendiéndose como peatón aquella persona que se desplaza a pie por la vía pública. Otro elemento será el semoviente. El semoviente, como en el caso, a diferencia del Distrito Federal, en zonas rurales o al exterior del área metropolitana del Distrito Federal, es en donde tenemos la mayor cantidad de hechos por semovientes. En el caso de Tuxla, en este lapso que he estado aquí en la visita por este bellísimo estado, pues bueno, el semoviente se ve en las zonas urbanas y al centro, en donde vemos que este semoviente será este medio en el cual, pues bueno, tiene vida propia. Lo vamos a entender de una manera muy coloquial como esos animales de producción. En este caso, bueno, hemos visto que se atraviesan caballos o ganado en la vía pública, ocasionando una colisión contra un semoviente. También otro de los elementos importantes y que se deja a un lado, pero que tienen gran relevancia, son los dispositivos para el control de tránsito o la señalización vial, que al carecer de ella sobre la vía pública, pues bueno, tú como conductor o tú como peatón, ellos te sirven o te ayudan para precisamente tener movimientos anticipados para realizar, en el caso de cambios de dirección, salidas en tronques o simplemente los que conocemos comúnmente son los semáforos. Estos semáforos, pues bueno, también son una señalización. De hecho, es muy común que la gente tampoco respete o se tiene el desconocimiento de qué son los dispositivos para el control de tránsito. Los dispositivos para el control de tránsito tenemos una clasificación en el cual vienen preventivos, restrictivos, tenemos informativos de señales de obra y los dispositivos diversos. Dentro de los dispositivos diversos, incluso los topes o técnicamente los rebos, reductores de velocidad, son aquellos que le indican al conductor de ese vehículo que debe de disminuir su velocidad para poder hacer el cruzamiento de una intersección o de una vialidad con las debidas precauciones, cosa que vemos muy comúnmente en el cual vas circulando con tu vehículo y pues bueno, dices tope, me lo paso. Ese tope también es un señalamiento, es un dispositivo para el control de tránsito en el cual es muy común que la gente no lo respete. Los semáforos, de muy gran importancia, de mucha importancia, debido a que con ellos se regula el tránsito en cruceros conflictuosos o con mucho volumen. Aquí la cuestión es de que si este dispositivo, al nosotros verlo en color ámbar, nos está indicando esa luz intermitente de disminuye velocidad para que esperemos el segundo ciclaje y podamos avanzar con la seguridad. Terminando por estos dispositivos de control de tránsito, pues bueno, otro elemento también son los factores climatológicos o las condiciones climatológicas que prevalecen en el hecho. En una vía que no esté bien alumbrada, que no tenga sistemas de iluminación artificial, aunado a que en nuestro vehículo automotor podemos tener deficiencias en los sistemas o en los faros de unidad de luz. Entonces, bueno, no es lo mismo también conducir en una vía con condiciones de neblina o niebla porque el campo visual se reduce. Todo esto, claro, entendiéndose que el perito en hechos de tránsito, al realizar el examen del lugar, pues bueno, va a tener algunas consideraciones con estas condiciones climatológicas que pudiesen corroborarse con las declaraciones de los conductores involucrados. Y bueno, en general, todos estos elementos se tienen que analizar uno por uno de tal manera que al final, después de su interpretación y análisis, el perito en hechos de tránsito debe de contemplar todos aquellos para poder establecer la causalidad del hecho que se investiga, que es nuestra finalidad. Exactamente. Algo muy importante. Eso es la importancia del perito. Porque antes se decía, el que pega, apaga. Y a lo mejor le pegó, pero porque tú te frenaste delante de una manera muy brusca, ¿no? Así es. O simplemente el que atropellaba era el que tenía que ir, pues, directo a la cárcel o algo así, ¿no? Pero no sabían que a lo mejor no estaba cruzando por alguna vía donde no debería de atravesar. En fin, precisamente esa es la importancia que debe de tener el perito en esta especialidad, hechos de tránsito terrestre. Vamos a seguir platicando con usted, ingeniero. Me permite, vamos a hacer una pausa. Vamos a comerciales. Ojo, muy importante. Chequen la carrera por tu carrera Infa. Ya está próxima, este primero de agosto. Vamos a verlo en estos comerciales. Regresamos. Preparate para el futuro con la mejor carrera de tu vida. Segunda carrera Infa. Carrera por tu carrera. Domingo 7 de junio 2015. 8 de la mañana. Salida. Parque de la juventud. Tres categorías. Premios. Becas del 100, 50 y 30 por ciento. Carrera por tu carrera. Universidad Infa. Estás viendo. Síntesis de la Criminología. Violencia. Drogadicción. Sexualidad. Dependencia. Insultos. Amenazas. Violaciones. Voltes. Abortos. Enfermedades. Embarazos. Depresión. Crueldad. Entérate. Aprende y previene. Campaña informativa. Mentes abiertas. Te esperamos este domingo 9 de agosto a las 9 de la mañana en el Parque Recreativo Cañahueca. Actúa y hazle diferencia. La Universidad Infa Expertos en Criminología y Criminalística te invita. Bien, estamos en síntesis de la Criminología. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Universidad Infa en Quinta Norte, Poniente, 1115, aquí en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estamos platicando con el ingeniero Joshua, que es ingeniero en robótica, pero bueno, perito profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Maestro, además de la Universidad Infa, está impartiendo ya clases aquí, ya es parte de esta universidad. Y también, bueno, pues, ya lo vamos a hacer chepaneco. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, de la actuación del perito en los hechos de tránsito terrestre. Y hay una pregunta que parecería muy obvia, sin embargo, fíjense la respuesta que el maestro nos va a dar, de qué es un vehículo. Yo diría, pues, un carro, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué es un vehículo usted como experto perito en esta materia? Sí, claro, Erika. Mira, se tiene precisamente por la ciudadanía el desconocimiento y siempre se habla de un vehículo cuando te refieres a un carro. En este carro, bueno, el carro es un vehículo automotor que precisamente está provisto con un motor para darle tracción y que se haga el desplazamiento. Pero vamos a comprender que el vehículo será todo medio de locomoción que te va a servir para trasladarte de un punto A a un punto B. En este caso, con esa definición de vehículo, nosotros podemos establecer que desde unos patines, una patineta, una bicicleta o una avalancha, hasta incluso el diablito que utilizamos para llevar nuestras cosas o mercancías del centro comercial o del mercado hacia nuestros hogares, es un vehículo. La clasificación del vehículo, ¿sí?, se da por vehículos de tipo aéreo, vehículos de tipo terrestre, vehículos de tipo marino y vehículos de tipo espacial. Cada uno de estos vehículos y de esta clasificación, pues bueno, podemos ver claramente que los vehículos de tipo aéreo, aquellos como los que van con propulsión por hélices o motores a reacción, vehículos aéreos por propulsión o por un motor a reacción, tenemos como los por los que volamos, los vuelos comerciales, los jets, los aviones, por hélices, pues bueno, los helicópteros. En vehículos espaciales tenemos una subdivisión que son los vehículos tripulados y los no tripulados, como cohetes o como transbordadores. En el caso de los vehículos de tipo marinos, tenemos los que van sobre el agua, como los yates, como los buques, como un barco, una balsa, y los vehículos marinos que van por debajo, como los submarinos. En el caso que nos atañe hoy en día, pues bueno, es el estudio de los vehículos terrestres, y estos vehículos terrestres, pues bueno, son aquellos que se desplazan por suelo firme o pavimento, por terracería e incluso por rieles, porque también los trenes, ¿sí?, son contemplados vehículos terrestres, que solo la diferencia es que se desplazan sobre rieles. Entonces, entendiendo esta definición y esta concepción de vehículo, pues bueno, aquí viene un caso muy común, en el cual se da, por ejemplo, en el Distrito Federal, que las bicicletas, el conductor llamado ciclista, por conducir un vehículo, bicicleta, dice, me atropellaron, cosa que pues hay que empezar a dar esta definición, en la cual él no sufre un atropello, porque está conduciendo un vehículo y colisiona con otro vehículo. La diferencia radica en que, bueno, el vehículo que lleva el ciclista no cuenta con motor, y el vehículo automotor o automóvil, pues bueno, ese cuenta con esa tracción mecánica. Fíjese qué importante. Y también estábamos platicando sobre los vehículos fantasma. Ah, sí, desde luego, pues bueno, dentro de los vehículos fantasmas, como coloquialmente o todos lo conocemos, pues se dice que es este vehículo que carece de conductor. Se han dado algunos casos, de forma real, en el cual tú como conductor o propietario de ese vehículo, llegas a un estacionamiento, llegas a aparcar tu vehículo, fuera de tu domicilio o de tu trabajo o centro laboral, y bueno, por cuestiones mecánicas o algún descuido que tienes tú como conductor o propietario, no colocas el freno de mano, ¿no? No colocas el freno estacionario, y esto puede ser debido a una inclinación en el arroyo o en la vialidad, que se pueda desplazar este vehículo. Aquí lo importante, Erika, es que en ese desplazamiento que va a sufrir ese vehículo, aunque no esté conducido por un conductor, puede llegar a ocasionar daños contra otro vehículo que esté estacionado o que venga en movimiento, o en su defecto, en ese desplazamiento, pueda atropellar. Se ha dado en los casos en los que luego las personas, cuando estamos en nuestra calidad como peatones, queremos hacer el cruzamiento o afectar nuestro desplazamiento hacia el otro lado de la acera. Entonces, nos pasamos por detrás de este vehículo y podemos ser, en este caso, atropellados por ese vehículo fantasma, el cual no cuenta con un conductor, pero se configura un hecho de tránsito. Y, por ejemplo, los que van también en sillas de ruedas, ¿cómo se les considera? Pues mira, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, a aquellas personas que se desplazan por sillas de ruedas, por patines o en patineta, se consideran como peatones. Por lo tanto, sabemos ya que, bueno, la silla de ruedas, los patines y la patineta serían vehículos. Pero, dentro del reglamento de tránsito metropolitano vigente para el Distrito Federal, se tiene que, en estas tres circunstancias, ellos tienen la condición de peatón. Al tener esta condición de peatón, tienen que regularse o regirse sus desplazamientos en las zonas destinadas para peatones. Y fíjese que, por ejemplo, la semana pasada, en Tapachula, Chiapas, llegaron dos motocicletas, hubo cuatro muertos tan solo en ese choque de dos motocicletas. Y también lo que vemos muy común es los accidentes de los chicos repartidores de pizzas. Como tienen un tiempo para repartirlas, son súper comunes, ¿no? Entonces, esto pues es muy importante platicarlo y, sobre todo, muy importante saber de cómo se va a actuar. Vamos a ir a un corte, inmediatamente regresamos. Estamos en síntesis de la criminología. Estamos hablando de la actuación del perito en hechos de tránsito terrestre. Regresamos. Síntesis de la criminología. Prepárate para el futuro con la mejor carrera de tu vida. Segunda carrera Infa. Carrera por tu carrera. Domingo 7 de junio 2015. Ocho de la mañana. Salida. Parque de la juventud. Tres categorías. Premios. Becas del 100, 50 y 30 por ciento. Carrera por tu carrera. Universidad Infa. Estamos en síntesis de la criminología. Nosotros continuamos hablando de este importante tema, la actuación del perito en hechos de tránsito terrestre. Y, bueno, las siguientes imágenes que le vamos a mostrar, pues hay que tener un poco de discreción. Aquí el maestro Joshua, experto en hechos de tránsito terrestre, pues nos irá explicando un poco de qué es lo que estamos viendo. Sin embargo, si hay niños, tengan un poco la prudencia y la discreción de las imágenes que vamos a ver. Bien, maestro, esto es aquí en Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, estos accidentes de tránsito. Sí, mira, Erika, como podemos ver estos videos proporcionados por las cámaras que hay en Tuxtla, nos están representando y nos podemos darnos cuenta de la falta de educación vial y seguridad que existe o que prevalece en el Estado. Aunado a que, por ejemplo, en esta imagen vemos como un conductor de un vehículo pierde el control direccional de su unidad y se impacta contra la rotonda en las vialidades de Tuxtla. Obviamente ahí va en estado de ebriedad porque alguien que se impacta de esa manera, ¿no? Sí, esto es una causalidad más, el conducir en estado de ebriedad. Aquí, como en esta otra secuencia, vemos en el cruce de dos vías, cómo no hay ese respeto por los dispositivos ópticos electrónicos o los semáforos y se los pasan. En esta otra imagen vemos cómo el conductor del vehículo tiene el campo visual al frente de su vehículo y más sin encambio también el peatón lleva una corresponsabilidad porque está realizando el cruzamiento de la vialidad sin las debidas precauciones y no por una esquina. Aquí en el caso de esta ambulancia, que al parecer por las unidades, los códigos que lleva, va atendiendo una emergencia, lo cual le da una preferencia por ser un vehículo de emergencia. El autobús no le cede el paso, entonces se da la colisión. Esto es de gran importancia, que todos los usuarios de la vía pública tengamos muy presentes nuestras formas de conducción y el respeto hacia los dispositivos de control o los señalizamientos viales. Exactamente. Esta es una de nuestras avenidas principales, es el boulevard, perdón, la novena, si no me equivoco, o el libramiento sur. Es el libramiento sur, en donde hay una cantidad enorme de vehículos que circulan diariamente y en las horas pico, bueno, pues es más, ¿no?, donde se dan estos hechos de tránsito. Sí, así es, y como por ejemplo aquí lo observamos en estas imágenes, pues bueno, en el cruce e intersección de dos vialidades donde no se respetan los dispositivos electrónicos que son los semáforos. Aquí en la avenida que nos mencionaba, licenciada, podemos observar, ¿sí?, los cortes de circulación que llevan a cabo los vehículos y cómo realizan maniobras direccionales sin las debidas precauciones. En esta colisión de esta camioneta con este otro vehículo, pues vemos cómo hay incorporaciones hacia vías principales sin las debidas precauciones. Esto de vital importancia para todos aquellos que conducimos un vehículo automotor. Aquí, por ejemplo, vemos la colisión entre dos vehículos, una motocicleta en contra de una camioneta de estas de transporte público de pasajeros, en el cual la motocicleta, pues va rebasando por la derecha, cosa que no debe de ser. En este otro video, pues observamos cómo nos circulan los dos vehículos involucrados y los semáforos, que en este caso los semáforos son los que nos están regulando la circulación y que al no ser respetados se produce este hecho de tránsito. De gran importancia, ya que vamos a verlo más adelante, el análisis de los videos, como en este caso, en el cual para el desahogo de un medio de prueba en la etapa de juicio oral, van a ser gráficamente un indicio muy importante para poder establecer quién no respeta la señal luminosa de alto. Bien, y sobre todo, maestro, me llama mucho la atención que en la mayoría de estos videos que estamos viendo, la mayoría es que son o taxis o combis colectivos, que les llaman acá, y desgraciadamente a veces son los que provocan más, porque son los que están pues todo el día circulando, a veces llevan más de ocho horas manejando, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? No sabemos si están cansados, si se desvelaron un día antes, todos los elementos que usted nos comentaba hace rato. Sí, desde luego, pues como bien lo comentas Erika, desafortunadamente el transporte público de pasajeros, como lo refieres, los conductores tienen jornadas muy pesadas en donde no hay un descanso, y recordemos que ante la conducción hay que estar con nuestros cinco sentidos alertas para prever cualquier situación o tener una respuesta oportuna ante una maniobrabilidad de otro vehículo. Vamos a ver también este video, no lo puede explicar, maestro, esto fue un hecho aquí también en Tuxtla, y fue un chico de 16 años que iba manejando esta camioneta sin ninguna precaución, iba a exceso de velocidad, y bueno, pues, ¿atropella la palabra? Sí, atropella. Porque de hecho, peatrones iba su papá con sus hijos a llevarlos a la escuela, y bueno, afortunadamente avienta el papá a los hijos para que no fueran impactados por esta camioneta que iba a exceso de velocidad, pero el papá sí resulta lesionado. Aquí lo importante, licenciada, es enfatizar que en este ejemplo que tenemos aquí del estado de Tuxtla, es que el conductor del vehículo de esta camioneta Jeep en color negro, ya había tenido el antecedente de otro hecho, y en proceso de su fuga de ese lugar, es cuando pierde el control direccional de su vehículo, circulando por una zona no destinada, que es la acera peatonal, en donde tiene otro segundo hecho en contacto contra el peatón. Afortunadamente, bueno, la persona, como iba con sus hijos, el papá, sufre lesiones, no de gravedad, pero salvaguarda la integridad de los menores. El conductor de la camioneta, evidentemente, ahí tendría, tendríamos que analizar todos aquellos elementos como la vía pública, los daños que se ven reflejados en la parte frontal de la camioneta, y que como en esta imagen que vemos, está impactada con su parte frontal media en contra de la base de este poste de concreto sobre la acera peatonal. Al momento de que esta camioneta pierde el control direccional, sube por la banqueta, y ya también es una causalidad más que se le debe de dar, porque precisamente está circulando por una zona no destinada para tal cuestión. Al momento de que impacta con el poste este de concreto, está sufriendo otro hecho de tránsito, que sería la colisión contra un objeto fijo. Efectivamente, tiene usted toda la razón, así fue. Y este, bueno, pues, que nos impactó, nos indignó a todo el Estado, esto fue en San Cristóbal de las Casas, en donde había, pues, una carrera de, ahí como, no sé si hubiera clandestina o qué pasó, pero bueno, eso fue algo impresionante. Sí, de hecho, bueno, allá en el Distrito Federal, este video se viralizó, llegó a muchas partes del mundo incluso, en el cual se puede observar a dos vehículos, de capacidades sorprendentes para reproducir velocidades grandes, superiores a los 200 kilómetros. Por extrema derecha, en nuestro monitor vamos a observar un vehículo blanco, que es un Ford Mustang, y en extrema izquierda o en la parte inferior, vemos un Dodge Charger en color rojo. Estos vehículos, pues, bueno, con motor de 6, 8 cilindros y turbocargadores, desplazan unas velocidades superiores a los 200 kilómetros. En esta vialidad, separada por un camellón central, vemos que ellos, de una forma ilegal, están llevando a cabo una carrera, denominada un arrancón. Aquí lo lamentable es de que hay un peatón que desafortunadamente pierde la vida por un atropello. El vehículo en color rojo, este Charger, pues, bueno, se puede observar en la parte del contacto con el peatón, que alcanza a todavía realizar una pequeña maniobra de viraje hacia la derecha, para no impactarlo totalmente de frente. Aquí en estas imágenes que vemos, se ve, ¿sí?, por alguna persona ahí, testigo del hecho, se ven los daños que presenta el vehículo, que se alcanza a observar el faro izquierdo, con daños, la tapa de motor, no presenta la salpicadera del costado delantero izquierdo. Todo esto de vital importancia para que el perito, en hechos de tránsito, analice y vea los daños, de qué manera se producen, cómo se llevaron a cabo o cuáles fueron sus consecuencias, y aplicar un principio de intercambio y correspondencia de características con las lesiones o heridas que presenta el peatón hoy oxiso. Aquí, pues, bueno, la causa fundamental es el exceso de velocidad del conductor de este vehículo en rojo. Y, bueno, algo que hay que aclarar, Erika, es de que también el peatón está haciendo un cruzamiento indebido por esta vialidad, el cual no debemos de llevar a cabo como peatones cruzamientos o efectuar nuestros desplazamientos por en medio de las vialidades. Lo tendremos que hacer por las esquinas o sobre las zonas peatonales marcadas. Bueno, es que hay tantos, tantos testimonios, tantos videos que ver y analizar, y además también el actuar ahí de las personas que están alrededor de los carros, que no se delimite el área, no se preserva, en fin, tantos errores que se ven en estos hechos de tránsito terrestre. Vamos a seguir platicando de ello porque también es muy importante hablar de la educación vial en este tema que hoy hemos denominado aquí en Síntesis de la Criminología, la actuación del perito en hechos de tránsito terrestre. Vamos a un corte, regresamos. Estás viendo Síntesis de la Criminología Estudia con los expertos en Criminología y Criminalística, licenciaturas en Criminología y Criminalística, trabajo social, maestrías en Criminalística, derecho laboral, derecho ambiental, especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, antropología forense, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía, inscripciones abiertas, Universidad Infa. Bien, estamos en Síntesis de la Criminología y como lo dije al inicio de este programa, de veras se necesitan más programas, más tiempo para hablar de hechos de tránsito terrestre y sobre todo de la importancia de una persona experta en la materia de un perito profesional como el que tenemos hoy aquí en este programa, del que sabe exactamente cómo debe de actuar después de que se suscita un hecho de tránsito, bueno, en esta materia, y la educación vial. Pero antes, maestro, porque ya se nos está terminando el tiempo, me gustaría que nos hablara un poco del desahogo del medio de prueba en el juicio oral, sobre todo usted que trabaja en la Procuraduría, usted que sabe y que es experto en la materia. Sí, mira, Erika, hay que enfatizar esta parte porque debido a los cambios que ha habido en la investigación de los delitos y cómo se va a llevar a cabo el desahogo de estas pruebas, vamos rápidamente a refrescar un poco en el que anteriormente el perito en hechos de tránsito llegaba al lugar después de enterarse del hecho y por solicitud del Ministerio Público, en donde el Ministerio Público iba en conjunto con sus dos auxiliares, que es el policía de investigación y el perito, al lugar para llevar a cabo la recopilación de todos aquellos materiales indiciarios de este hecho que se estaba investigando. Después de esa parte, el perito llevaba a cabo la recolección, vamos a englobalizarlo como el procesamiento del lugar, en donde se hacía la fijación por medio de fotografía, la planimetría, se recababan de manera descriptiva todos los elementos que se encontraban a consecuencia del hecho. Para poderlos analizar, después de ese análisis se debe de llevar a cabo una interpretación para poder ya estar en posibilidades de emitir una opinión técnico-científica que te diga la verdad histórica de cómo suceden los hechos. Esto se plasmaba en un dictamen y este dictamen se le daba al Ministerio Público para que este Ministerio Público tuviese un medio de prueba que le sirviera para poder tener acreditada ya sea la probable responsabilidad o el cuerpo del delito, ejercite acción penal y realice un pliego de consignación ante la segunda instancia que sería el juez. Al momento de que ya tiene estos elementos por medio del dictamen pericial, el juez tendría esta facultad de valorar todos aquellos elementos y poder dar una sentencia después de valorado. En el juicio oral, que ya en varios estados de la República se está llevando a cabo, pero que hay que enfatizar que tenemos como fecha límite a nivel nacional, el 2016 ya estamos muy cercanos, es de vital importancia, sobre todo en la materia de hechos de tránsito terrestre, que se lleve a cabo un análisis técnico y científico en la recopilación de todo este material indiciario en el lugar de la investigación o intervención, como nos lo señala el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual rápidamente el juicio oral se va a comprender de tres etapas o tres fases. Etapa preliminar, donde se lleva a cabo la información, donde se lleva a cabo toda la investigación, pero que desaparece la figura de la fe ministerial. El Ministerio Público ya no va al lugar, ya en este caso policía y perito irá al lugar, recabaremos todos esos datos, todos aquellos elementos, y los podemos presentar ya ante la Fiscalía o el Ministerio Público, para que ellos tengan un dato de prueba. Este dato de prueba evolucionará o cambiará a un medio de prueba cuando se pase a la segunda instancia en la etapa intermedia, ante un juez de control, que va a darle esa legalidad, que hayan sido obtenidos de forma lícita y legal, y después de aprobados por el principio de oportunidad, por el principio de igualdad, tanto la defensa como la parte particular, la parte particular y la defensa, o la Fiscalía o el Ministerio Público, tendrán ambos, todos los elementos, tanto los que presentan ambas partes, y se pasará a la última etapa, que es la etapa de juicio oral, en donde ahí cabe señalar y puntualizar que el perito en hechos de tránsito tiene que desahogar de tal manera que dar esa convicción y esa certeza ante ese juez, que aparte no es el mismo que tuvo conocimiento en la etapa intermedia. Este juez de juicio oral es este órgano que, nuevo, y que va a dar constancia, va a dar esta fe, va a valorar en esa audiencia de juicio oral, en donde el perito en hechos de tránsito será un testigo experto, el cual va a poder ser interrogado y contrainterrogado, de tal manera que este medio de prueba presentado sea desahogado, y al final, ya después de su valoración por el juez de juicio oral, sea considerado como una prueba para que ya se emita una sentencia. ¡Qué bárbaro! Lo resumió en cuatro minutos, cómo se debe desahogar una prueba en el medio de prueba del juicio oral en hechos de tránsito terrestre, pero todo esto que ahorita nos acaba de explicar, usted lo puede ver en el curso-taller hecho de tránsito terrestre, la actuación del perito en hechos de tránsito terrestre, en el juicio oral, pueden inscribirse ya aquí en las instalaciones de la Universidad Infa, del plantel Quinta Norte, aquí en Ingeniero Joshua Vargas Plata, certificado por CETEC, tendrá una duración de 20 horas, y comenzará a partir del domingo 26 de julio, solo serán los días domingo, en horario de 8 a 1 de la tarde, terminando el domingo 16 de agosto de este año, por supuesto, 2015. Los costos serán para público en general 800 pesos, y para alumnos de Infa en 500 pesos, y por supuesto se le entregará constancia con valor curricular. Inscríbanse ya también al 6146688. Y bueno, pues ya para irnos, maestro, solamente puntualizar algo muy importante, la carecia de la cultura vial, que es muy necesario y evitar todas estas desgracias. Sí, así es, licenciada Erika, pues bueno, desafortunadamente en nuestro país, pues bueno, carecemos muchísimo de educación vial. Esta educación vial, entendiéndose como el comportamiento que nosotros como ciudadanos debemos de tener en el uso y en el respeto del espacio de la vía pública, ya sea en nuestra modalidad de conductor, de pasajero o de peatón, en el cual no hay ningún respeto. Ahí entra un factor muy importante, que es la seguridad vial, en donde son estas características de cómo desplazarte y el respeto hacia los señalamientos. Vemos el señalamiento restrictivo de no darte vuelta en U, hacemos caso omiso. Entonces, sí nos hace falta muchísimo educación vial en todo el territorio nacional para poder estar en cero hechos de tránsito. El no llevar a cabo esta culminación en el hecho de tránsito, llevando a cabo programas de generación de tratamientos, en este caso de seguridad vial, programas de prevención en los hechos de tránsito con esta implementación, dando como resultado, pues bueno, la disminución en los hechos de tránsito. De verdad necesitamos reeducarnos y sobre todo también que las mismas autoridades también nos hagan esas señalizaciones. Por ejemplo, ahora que aquí en la capital se está dando ya el que pongan las rayas amarillas para el paso del peatón, pues efectivamente que los conductores, los vehículos respeten esas rayas. En fin, todo lo que usted nos acaba de decir. De veras, muchas gracias. Ha sido de suma importancia lo que hoy estuvimos platicando aquí en Síntesis de la Criminología. Y me encanta porque lo vamos a tener los próximos cinco domingos más. Y bueno, quien estará al frente de este curso o taller Hechos de Tránsito Terrestre y la actuación del perito en Hechos de Tránsito Terrestre en el juicio oral. Inscríbanse ya aquí en la Universidad de INFA. Gracias por su atención y compañía. Mi nombre es Erika Calderillo. Gracias y hasta la próxima. Universidad INFA Expertos en Criminología y Criminalística Presentó Prepárate para el futuro con la mejor carrera de tu vida. Segunda carrera INFA Carrera por tu carrera Domingo 7 de junio 2015 Ocho de la mañana Salida Parque de la Juventud Tres categorías Premios Becas del cien Cincuenta y treinta por ciento Carrera por tu carrera Universidad INFA Estudia Con los expertos en Criminología y Criminalística Licenciaturas en Criminología y Criminalística Trabajo Social Maestrías en Criminalística Derecho Laboral Derecho Ambiental Especialidades en Prevención Social y Tratamiento de Adolescentes Antropología Forense Grafoscopía Documentoscopía y Dactiloscopía Inscripciones Abiertas Universidad INFA